Empezamos la semana ya poniendo el lonchecito y usted póngale lonche al tóxico porque si no se le va a ver las loncheras, hágame caso No como comadre ni como reclamarles porque luego dicen no pues es que no me eché este lonche pues tengo que ir allá con la lonchera Y vean por aquí ando haciendo un licuadito y le ando poniendo aquí unas tunitas al tóxico aquí en un cajetito Le vamos a poner unas fresas también y pues decidí ponerle las tunas porque ayer las compré y las vio y dijo compraste tunas Y entonces pues dije se las pongo porque luego es en la tarde ya cena y pues ya no es como que coma tanta fruta Siento que la fruta se antoja más como a mediodía que está más como caliente y pues bueno le puse también uvitas Y pues ya quedó su lonche también le estoy poniendo el de dilitan ya casi está para la escuelita Y pues después me tocó venirme a la lavandería a lavar y pues bueno A mi me gusta siempre como mantenerme ocupada porque siento que estoy perdiendo como tiempo Porque ya saben que la ropa se tarda en salir de lavarse y luego secarse entonces como que pierdo mucho rato Entonces dije pues voy a aprovechar a limpiar la troca un poco y ya después en la casa termino de limpiarla bien Aquí mientras le quito como que toda la tierra porque andaba bien sucia La vamos a dejar bien clean y pues le vamos a echar harto aromatizante para que este huela bien rico Y le vamos a poner de esos pinitos de los que yo creo que ahorita voy a pasar a la tienda a comprar unos pinitos Para que se concentre como el olor adentro Entonces por acá ya está saliendo la ropa la estoy doblando poniendo en ganchos y pues ahorita nos vamos a la casa Y pues llegamos con harta hambre ya teníamos como que ganas de comer y pues para rápido se me antojaron unas tostaditas Hice un curtido de repollo aquí le puse zanahoria cebolla morada y pues la verdad quedan bien buenas Y les estoy poniendo quesito y también tenía una salsita roja aquí de ayer que la estuve haciendo Y quedó picosita y pues con limoncito el repollo quedó riquísima la verdad Pero voy a antojarles para que también las estén haciendo y las prueben Quedan bien ricas además que si a ustedes les gusta la crema le pueden poner crema y pues queda más rica Yo le puse también este aguacate que me iba a faltar en la primera y vean nada más no Si yo aquí estaba me comí como unas 20 y también ya para terminar me eché una botanita de crujitos Estos los comí cuando estaba en el rancho y estos los voy a acompañar con un chile verde No se crean con salsa valentina